Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es TuviMasNet Y esta semana para los fanáticos del modding y de los ordenadores Tenemos un juego bastante curioso y es el PC Building Simulator Un juego en el que podremos crear nuestro ordenador con diferentes... Bueno, de todo tipo, sistemas LED, con refrigeraciones, con bombas de agua Bueno, en teoría el juego presume de ser bastante realista En el que compara todo lo que hay que hacer y preparar para que nuestro ordenador quede increíble Y habrá que ver cómo va el juego, pero el juego parece bastante entretenido Y la verdad es que esta semana de momento solo hay estos Si ponen algo en última hora sabéis que lo pongo en la descripción Así que mirad las descripciones por si acaso, no sé que os perdáis algún juego Y nada, una semana más, otro juego en Epic Game Store Esto ha sido todo en TuviMasNet, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra Si, aquí getsühren Y nada, otra vez ¿Está listo has el visto? El Señor Iván and Netflix Tabas Y Lo assim De Es Me Yo comer D LeVA Me Yo ¡Gracias!